Fiesta de la Transfiguración del Señor Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del monte Tabor, se apareció vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de la Transfiguración del Señor se venía celebrando desde muy antiguo en las iglesias de Oriente y Occidente, pero el Papa Calisto III, en 1457, la extendió a toda la cristiandad para conmemorar la victoria que los cristianos obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo, y cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto. El Santo Padre Juan Pablo II dijo en la misa de la fiesta, Yo quisiera que fueseis capaces de entrever en la iglesia la luz que lleva dentro, de descubrir a la iglesia transfigurada, de comprender todo lo que el concilio ha expuesto tan claramente en sus documentos, y agregó, la iglesia encierra una realidad misteriosa, un misterio profundo, inmenso divino. La iglesia es el sacramento, el signo sensible de una realidad escondida, que es la presencia de Dios entre nosotros. ¡Gracias!